Este martes 13 de agosto en Actívate desde casa, el maestro universitario del Centro de Fomento al Deporte, Carlos Fernández Osorio, instructor de banda de guerra y escolta, nos mostrará rutinas de fácil ejecución para realizar en casa. Actívate desde casa, en su nueva temporada, te comparte el tema, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, desde las canchas del Centro Deportivo UJAR, estreno martes 13 de agosto, 7 horas, a través de TV UJAR y Facebook Live UJAR. Legado UJAR, estudio en la duda, acción en la fe.